La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, Chucky Morena Andiamo, andiamo! Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me llena de sabor Y esta solitud es que ser tú, será el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. Y esta solitud es el precio para un poco de libertad. ¡Vamos a Vanessa y Alessio! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¿Cómo fue tu matrimonio con nosotros? ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! ¡Berfetto! ¡No es así! ¡Ci aspettábamos un poco! Ci avevano raccontado Che comunque sarebbe stato Un bellísimo casino Però è stato di più Bellissimo Io consiglio CREANIMATION a tutti ¡Gracias! ¡Salutate! ¡Salutate sposi! ¡Chao!